Por ejemplo, a ti es como, oh, bueno, me voy a dividir con este bol, pero está cómoda. Sí, pues sí. ¿Está cómoda? Sí, porque yo estoy un loco relajado. Sí, pero yo tampoco como que dije ya, Camilo me ofreció, no te dije nada. Entonces, y cuando hemos tenido que transar, tampoco te digo mucho. Claro. Porque yo siento que es como, de hecho yo por ejemplo, no presiono a la persona ni manipulo, porque finalmente, si una persona no quiere estar contigo, para ese motivo, como pareja, como trabajador, da lo mismo que tú, tú lo manipulías, y todas las técnicas de manipulación, porque vos se te va a ir igual. Entonces, de hecho a mí me pasó una loca que trabajó conmigo, cuando tuve un natao, y yo le dije, pero ¿sabes quién se te va a dar tu impuesto? Me dijo, es que no es plata, no es un rollo. Es como, por ejemplo, es como dicen las cosas, es como yo, como yo me siento a gusto acá, ¿está ahí? Entonces, es como yo no, ¿está ahí? Entonces, no todo es, no todo se define en la plata, porque si no, está ahí como, ¿está ahí? Entonces, yo siento que las cosas más, yo creo que yo siento más en el encaje, ¿está ahí? Es como, ¿sabes qué? Me acomoda esta hueá, y gano lo que me mantiene acá. Claro. Porque si ganara más, no, me mantendría, me comería un par de luma más, pero... Acá, acá. Y si ya es mucho, y yo ganando muy poco, ya, ¿sabes qué? Ya, no te la conchete más. Claro. Exacto. No hay que jugar la raja. O sea, es lo que veo yo. Sí, pues si... Lo veo a nivel de, como de, te lo digo porque, por ejemplo, mi hermana le pasó a esa hueá, se ha comido galeta de luma, así, se cambió, y mi hermana estudió ingeniería sin industria. Ya. No como yo, porque yo, claro, yo... Debería estar estable, sonriendo... No, pues, bueno, saca la chucha, bueno, trabajó para Sky, y bueno, la tenían así para lo oye, bueno. Sky, esta hueá es un... Un secreto, es un secreto que solo lo sabremos acá, en este programa. No, bueno, para lo oye, mi hermana... Vamos a abrir, el loco, el hermano, le decía, o sea, el gerente. Cuota, le hacía la pega a los gerentes. Los gerentes todos cachaban que, ¿quién era Jessica, Ricardo? Esta hueá es la bonga, porque igual no va a llegar a ningún lado, pero... La hueá es que viene cuando el loco, que lo que me da rabia con esa empresa culera, que siempre ha sido rasca, hueón. Rata, así, rasca, hueón. Toda la vida, mi tía trabajó ahí. Nada. Siempre los mismos problemas, que el guatón que roba, que este, que hueón, el pajarón del jefe, la hueá. Llegó mi hermana, trabajó como cinco años, y la misma hueá. Mientras estaban apretando todos los hueones que trabajaban, y mi hermana estaba al pico, trabajaba hasta los sábados. Entonces, igual todo el mundo enseñándole, oye, ya pone, me trae la hueá y apagarse la hueá. Loco, el gobierno había hecho un trato con ellos para sacar inmigrantes, po hueá. El loco estaba súper relajado con la plata. Y mientras, o sea, por un lado el loco estaba relajado, y por el otro lado, no, es que no hay plata, panina, hueón. El loco tenía plata, po hueón. Entonces, esa empresa culera siempre se va a hacer un empresa culiao. Empieza mierda, po. Siempre va a tener su 10% culiao que tiene el plato. Pero, a lo mejor, a lo mejor, la razón de su éxito es que la zona sigue cagado y así de mierda. Porque ese es el rollo que de repente a mí me pasa. Morir con honor o morir con gobernador. Morir con los pantalones puertos. Yo pienso, ¿sabes qué? Yo pienso en mi hija, de repente cuando hago las cosas. Ya. Yo me puedo provocar y toda la hueá, igual que voy a pedir, pido perdón. No es más. Vota por ahí, vota por ahí. Chupelo. Chupelo, chupelo. La hueá es que, yo siento que trato de hacer las cosas que mi hija se siente orgullosa y que después no la vayan así, hueá. Claro. A mí ese criterio me pasa. Entonces, ¿estáis dispuestos a no traspasar un límite? Yo igual, tengo mi este, pues yo a mí, o sea, a mí me gusta ganar dinero, pero tampoco me... Pero a todo el mundo le gusta ganar dinero, o sea, el punto es, el punto es, el punto es, el punto es, ¿hasta qué punto eres capaz tú de saltar? Sí. ¿O qué cosas eres capaz de hacer por ganar dinero? Yo no hago cualquier cosa por dinero. Por eso es la bola, pues yo estuve en una empresa en CEMET, que es más o menos medianamente grande, y los locos no tenían confort en los bancos. Sí, lo sé. No tenían confort en los bancos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la excusa era que se lo robaban. A lo mejor sí se lo robaban, no lo sé. Pero entonces, ya, pues anda tú a reclamar esa hueá. Y de hecho hubo un reclamo y el rollo fue, la contestación fue que... ¿Se robaban el confort? No, 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 no. Que, ah, si usted quiere confort, vaya y pida a la secretaria. Ah, era como... Era una trampilla. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que todas las mujeres iban a pedirle confort. Y ni un hombre iba a comprar confort. Los hombres compraban su propio confort y ya. Porque, claro, puede ir donde la secretaria y decirle, ay, déjame un poquito de confort porque necesito hacerme... No era nada. Es que, ¿sabes qué? Ese... Yo creo que un loco, me imagino que los locos, los dueños son locos, son locos de negocio. No creo que es la única empresa. No, pues, no, sí. Pero si está, si... Ese es, o sea, no es como la... No es decisión de malo, es decisión de negocio. Esa es la... Es una pequeñez. Un rascarío. Pero a eso voy, a eso voy. Es un rascarío. Hasta ese punto son capaces de llegar para la arena. Mira, si tú contraes que la loca se demora mucho en el baño, no tenés que poner el control del tiempo a la loca para todos los buenos para que vayas en el baño. Lo que tenés que hacer es echar a la loca. Bueno, ya, pero esos son, claro, son bonos de negocio. Pero ¿y cómo se dice si la loca tiene problemas esto, Madagale? No, pero es que es una guapa puntual, pues no es un hábito. No, pero... Pero, cachai, no, es que mi rollo es como... Es que yo igual he aprendido y he observado software. Yo he visto... Hay empresas que se han cagado, por ejemplo, con el maní. Empresas de aerolínea, cachai, que, por ejemplo, han quitado... Quitáis la aceituna y te ahorras ni si cuanta plata. Sí, porque quitáis la aceituna, quitáis la comida, cachai, que la de con su tiempo te... Había gente que se iba a curar, daban whisky y todo lo cual. Quitaron todos esos servicios, cachai. Y los locos te venden el asiento, ¿no? Claro. Y, de hecho, por ejemplo, la enchile te cobra la comida. Sí, pues, sí. Es como... Te hay que tomar una bebida y todo lo cual. Es como el bolón para bajar el precio. Sí, pues, pero yo siento que igual es una... O sea, quitarlo y... Amigo, ¿qué quiere usted? Sí, de hecho, yo, por ejemplo, yo... Los locos que sigo son buenos que es como darle... No bajir los precios. Yo en esa bola estoy. Es como no bajar los precios. De hecho, súbelo. Pero ponle valor a la hueá. Que la gente valore lo que está pagando. Ahora, si no lo valora, tenéis que revisar el producto y hacerlo de nuevo o cambiarlo, cachai. Así pienso yo. Sí. Yo una vez estuve en una reunión en Kuliaji como de publicista y directivo. O sea, no, de publicista y mundo de diseño. Pues yo les contaba... ¿Hijos nacidos o no nacidos? Todos naturales. Todos naturales. Programados. Todas personas de bien súper programados. Su papá y su mamá hicieron el amor el viernes 15 a las 3.25 de la tarde. ¿Cumplieron el horario? ¿Cumplieron el horario de 5 minutos? Oye, ¿te cuento una anécdota? ¿Así cuento? No, pero ya. Pero después te cuento yo. Es una negligencia. Igual es como drama, pero es como talla la hueá. Que este es el día que nació mi hija, hueá. Había taco de parto, hueón. ¿Taco de parto? Ah, sí, sí. Yo, esa hueá, es un tío hueón. Justo ese día hubieron cualquier taco y tuvieron que apurar y casi se mataron a mi hija, hueón. ¿Por un hueón? No, por una hueá que apretó la estrada. Bueno, el rollo es que la historia del... No me acuerdo, no sé si te la conté. Un whisky bueno, el Jack Daniel, el no sé cuánto. El Chivas Regal. El Chivas Regal. Me entró la duda o no. Pero pongámosle Chivas Regal en esta ocasión. Chivas Regal era un whisky de Escocia de los de mitad de tabla. ¿A qué te refieres con mitad de tabla? Mitad de tabla está Johnny Walker bacán, está el otro bacán. No, pues Chivas, el mejor. Sería como un Johnny. Entonces, lo estoy... No, no, no. ¿Chivas? ¿Jack Daniel? Ya, pero es que a lo mejor, es que a lo mejor, a lo mejor forma parte de la historia. Pero bueno, era uno bueno de mitad de tabla. Ya, era un whisky más o menos. Y un día se juntaron los directivos, contrataron a un súper loco de creativo, de marketing y todo. ¿Llevo un skate? Llevo un skate, estoy fumando vaporizador. Vaporizador así. Hola. ¿Sabes? Un hueón súper loco. Un hueón vegano, pero vegano máximo. El volante es que este hueón ya armató una estrategia y la estrategia es no tocar el whisky culiao. La calidad del whisky, era lo mismo. Porque la idea primero era mejorar la calidad del whisky. No, ¿para qué? Vamos a mejorar la botella, vamos a ponerle diseño, vamos a... Y por el mismo whisky te vamos a cobrar el doble. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Ya? Ya, éxito la hueá. Éxito. Pero fue bien. El mismo whisky, el mismo whisky sin alteración, ahora valía el doble. Y te lo vendían al doble con unos comerciales que te decían que era el mejor whisky y que era tan buena esta hueá. Una hueá súper agresiva. Ya. Y obviamente le fue bien. No mejoraron nada la cuestión. Entonces, para mí siempre el tema, para mí siempre fue el tema, mira estos conches de tu madre, no te mueven el whisky y te cobran el doble y les resulta. No digo que hay... Es el valor. Ya, eso voy. De hecho, esa es la diferencia. ¿Por qué siempre terminamos? ¿Por qué siempre terminamos? Estamos terminando el tema político. Puta la hueá. Es que ese es el tema, porque esa es la postura desde este lado del río, desde este lado del puente. Desde el lado del consumidor, po. Ya. Me estáis cobrando el doble y me estáis vendiendo lo mismo. Desde el lado del consumidor, que es el hueón que recibe, que de hecho es la persona por la cual tú estás haciendo el producto, hay un tufillo a la trampa. ¿Ya? Sin ser trampa, sin ser trampa porque son las reglas del mercado, pero igual es como que me estáis cagando un poco. No sé, amigo. Pero para el otro lado pasa lo que tú decís, que no hay un rollo si es igual a trampa, sino que es, oh, mira, qué buena, porque incluso tenía una palabra, así, qué buena sustentabilidad positiva del producto en cuestión. Entonces, a lo que voy a decir es que a las empresas y a todas estas cosas, el de verdad al consumidor le importa un culo. No, pero esa es la experiencia que me quema. No, pero esa es la experiencia que me quema. No, pero esa es la experiencia que me quema. No, pero esa es la experiencia que me quema.